Muy bien, estamos en esta mañana con los consejeros escolares que, bueno, sabemos que en esta instancia, como en cada año y en todos los años, pero en este año en particular, es muy importante saber y conocer cómo se está trabajando, qué se está haciendo a nivel educativo, obviamente. Vamos a empezar con el tema del SAE, el servicio alimentario, que, bueno, es algo muy importante, sobre todo en este contexto en el que estamos viviendo. Hola, buenos días, muchas gracias. Y, bueno, sí, queremos comunicarle a toda la sociedad, a todos los vecinos de Salto, que continuamos trabajando con mucho esfuerzo en el bolsón de alimentos que entregamos cada quincena a las familias en Salto. Pero, bueno, estamos muy preocupados porque, en realidad, la calidad nutricional no la podemos mejorar debido a que no hubo un aumento desde el gobierno provincial. El último aumento fue en septiembre y sabemos que las cosas han aumentado un montón. Y, bueno, así que no podemos mejorar la calidad y, además, en este mes próximo vamos a tener que sacar también algunos artículos de esos que le dábamos a los chicos, como, por ejemplo, tenemos que sacar arroz, vamos a tener que sacar dulce de leche, tal vez galletitas. Son varios productos que no van a poder, no le vamos a poder acercar y que, la verdad, que lamentamos muchísimo. Hicimos pedidos a la provincia, al gobierno provincial, pero, bueno, no hemos tenido respuesta. Y, bueno, en diciembre se van a hacer toda la entrega de diciembre en la primer quincena y, como en enero las escuelas están cerradas, la entrega de enero se va a entregar en la segunda quincena de diciembre. Pero, en eso ya tenemos la novedad del gobierno provincial de un ajuste en la cantidad de bolsones. Hay más de 300 familias que no van a recibir el bolsón. Entonces, eso también es una preocupación nuestra y queremos decirle a todas las familias y a todos los vecinos de Salto que vamos a pedirle a la provincia que no sea así y que se le entregue a cada uno de los chicos lo que corresponde. Me decías, 300 familias, supuestamente, no van a recibir ese bolsón. ¿Y cómo se eligen esas 300 familias? Y la verdad que nos dejan a nosotros en el medio cuando la decisión es de ellos. No es una decisión de este consejo escolar sacarle ni ajustar nada que corresponda para los chicos. Pero la decisión es de ellos y por eso vamos a pedir que sean ellos los que tomen la decisión. Eso me parece que sería una buena idea y no tener que dejar en manos nuestra decidiendo qué alumno recibe y qué alumno no. Entonces, tenemos que decir que en enero no va a recibir el alumno alimentos, sino que lo va a recibir todo en diciembre. Exactamente. Corresponde al mes de enero, pero lo van a recibir en diciembre. Y bueno, y en eso también es una noticia que aún no nos ha llegado notificada por escrito, pero nos quieren cambiar algunos artículos de alimentos, algunos alimentos, por algunos artículos navideños. Que bueno, volvemos a lo mismo. Entendemos la fecha, entendemos que está buenísimo que reciban algo navideño, pero que sea extra. No le tenemos que sacar alimentos como si yo te digo, le saco un fideo para darle una garrapiñada. No, le damos el fideo y le damos la garrapiñada. Creo que eso es lo que nosotros queremos. En otro momento, en una anterior entrevista, hablaste de que supuestamente se iba a mejorar, que se iba a entregar fruta, que se iba a entregar verdura, o fruta por lo menos. Eso no se pudo solucionar. Entregamos fruta ahora en noviembre y esperamos poder entregarla ahora en diciembre. Pero lo último de diciembre, la segunda quincena que corresponde a enero, no se va a poder entregar fruta. Bueno, Lucio Mancilla seguramente tiene otros temas para hablar. Con respecto a esto que también me interesa muchísimo, sobre todo, digo, arrancan las vacaciones, podríamos decir. Entonces, digo, los chicos siguen comiendo igual y se supone que tienen que seguir recibiendo su alimentación. Escuelas de verano seguramente no va a haber, comedores tampoco. Digo, ¿cómo piensan enfrentar eso? Bueno, el programa al que nos estamos refiriendo va a continuar durante el periodo estival. Eso nos van a confirmar después. Y yo creo que va a seguir medianamente hasta mediados del año que viene. Pero bueno, antes nada, yo quería aclararte una cosa que en la presentación nosotros somos consejeros de Juntos por el Cambio. Somos consejeros escolares de Juntos por el Cambio. Y yo te quería comentar lo siguiente, desde, digamos, ya habiendo pasado un tiempo prudencial desde la renuncia de mi gestión, a ver, observar determinadas cosas que, bueno, son dignas de mencionar, básicamente por la diferente óptica y el cristal que a veces se mira, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí más me preocupa, no es algo de lo cotidiano del consejo escolar, sino de la educación. Me parece que lo que han hecho en este año desde la educación, haber perdido a los chicos un año completo, es un crimen. Esto es realmente en el tiempo nos vamos a dar cuenta cuando miremos hacia atrás el daño que se le ha hecho a la educación. Pero bueno, ya el daño está hecho, ya el daño está hecho y una de las propuestas que nosotros queremos hacer acá al distrito es que, ya que muchas actividades que uno ve en la ciudad, ve muchísimo movimiento, una de las actividades que queremos que por lo menos los chicos que sean egresados desde los últimos años puedan hacer presenciales sus actos de colación en lugares abiertos, en los patios de las escuelas, con los padres solamente y familiares, creo que es algo que por lo menos ellos se lo merecen, aunque no hayan tenido el ciclo lectivo completo. Pero bueno, después que Claudia o Leopoldo agreguen otras cosas, yo voy a querer agregar algunos temas más, pero bueno, voy a acceder a la resolución de Claudia, que ella se dedica a la parte de transporte y Leopoldo de infraestructura, pero bueno, cualquier otra cosita después voy a agregar. Por último quisiera preguntarte, esta propuesta la hacen ustedes y la elevaron tal vez a las autoridades, digo, ¿hay alguna posibilidad de que esto se lleve a cabo? Sí, sí, es una propuesta que se hace, la vamos a presentar en la misma asamblea del Consejo Escolar, pero eso se derivará a las instancias correspondientes de directivos de acuerdo de educación en el distrito, así que bueno, esa es nuestra propuesta.